Es una misión llegar aquí. Es un poquito peligroso las piedras. Esto existe en Puerto Rico. Aquí le vamos a meter a mi primer frosty. Mira, mira, hasta le echaron canela. Este manteigado está riquísimo. Malita, ¿estás riquiendo? Ok, detrás de mí pueden ver un mural de Ramón Emeterio Petránces. Alguien está cocinando pinto en el humo. Es el perfume que a mí me gusta. Estamos en Combate. Esta área aquí es el Cabo Rojo Refugio Nacional de Vida Silvestre de Cabo Rojo. Aquí estamos, ¿dónde? Esto es como que un mini hike. Tú puedes caminar esta caminadita y es como que un mini hike. ¿De cuántas millas dice aquí? Si la haces completita, son cinco millas. Y tienes como que la costa donde tú ves la playita, qué sé, esto, qué sé, lo otro. Vamos a caminar cinco minutos a ver cuánto duramos este calor. Y ya está. Vamos a la playa. Esta no es la playa, pero esto se ve bien cool. Aquí yo quiero regresar con un outfit para un photoshoot. Pero mira gente, qué carajo es esto, reconozco de azura, vamos. Esto es un paraíso. Somos afortunados de vivir aquí, o sea que tienen que limpiar... Clean up after your shirt. Uy, mira, eso está como que azul. ¿Es la sal? Eso es la sal, sí. Pero porque está azul. Llegamos a combate. A chero con todo. Vamos a ver esto. Esto es como que... ¡Ay, mira! ¿Cómo que me encontré? Esa es mi buena parte. Qué guipita que hace. A compartir. Lo estoy a buscar porque soy fan tuyo. Ay, qué amor. Y la visite con estos marcanos me encantó. Créeme que yo le compartí el video a toda mi familia porque nos encantó lo que hiciste. Ay, qué guay. Qué bueno, gracias. Gracias por saludar, hermano. No, de verdad que sí. Ha sido un placer haberte visto. Ángel. ¿Y tu nombre? Camil. Camil, mucho gusto. Igual, igual. Nos vemos. Ay, so cute. Ahora vamos para la playa. No teníamos planificado tirarnos para el agua, pero hello. Que no estaba riquísima. Estaba riquísima. Necesaria. Necesaria. Pero esta es Playa Buya o es Cambate? No es Cambate. No es Cambate. Just kidding. Nos tiramos al agua. Está riquísima. Esta es Playa o es Cambate. Y me encanta porque no tiene muchas olas. Y tú estás puesta chileando ahí. Como que hay un perro surfeando ahí. Living his best life. Anyway, ahora vamos a ir a una picadera. Y seguimos el chinchorreo turisteo, bolicuando por Cabo Rojo. Estamos en el Cambate Beach Resort. Porque me han dicho que aquí está la mejor sangría de Puerto Rico. Y la vamos a probar. Y pagó. No, me voy a pagar. Peso. 3 dólares. Una sangría. Y todo eso son para mí. Gracias. Esto es talento, mi gente. Ah, bien. La vamos a probar. Nalgamation. Ok. Ok, aquí vamos. Está rica. No sale alcohol. O sea que, you know, que esas son las peligrosas. Pero, hello, serán como 6 pesitos esta sangría. ¿Dónde caras tú te compras 6 dólares en una sangría que sea para riquísima? Sí. Para 6 pesos está buenísimo. Sal. Ok. Diablo, mis rodillas hicieron crackits, como que si fuera una alcapurra que estuvo en Ibiza. Estamos en salinas de Cabo Rojo. Cabo Rojo, le dicen Cabo Rojo porque el mar tira como que un color rojizo por todos los depósitos de minerales que tiene el agua. o sea que ahora mismo no lo podemos ver pero ahí hay como que una pocita de agua que está como un poquito rositas rosada y ahí es que hacen cosecha en la sal y lo que pueden ver aquí al ladito mío es el bulle montaña de sal que nos ha sido procesada y pues aquí se hace sal estando parada aquí al lado de este monte de pericos a min sal yo aquí que me pica la nariz es perico viente esto es sal tú puedes sentir no sé si alguien ha estado en un salt zona que es literalmente sal y tú estás en un cuarto caliente y te jala literalmente you feel like it's pulling the shit out of you así se siente ahora mismo que estoy para aquí no sé si está lo siente pero yo lo siento y más o está bien difícil si pueden ver ahí usualmente más como que es rojizo rosado como que es super pink este pero como que no el cisán de la salina ahora hay que es como que por eso el agua está más como que rosita bien clarita lo que pasa es que cuando viene el agua del mal pasa por como que un montón de filtros naturales no recado es como que son roca y para ver pasaba ahí para ver google vamos a mover el antón ahí está recorriendo ahí detrás de nosotros está playuela o playa sucia que le dicen eso porque todo el tola algas se traen a donde está la arena a la short a la orilla pero bienito ahora vamos a ir para el otro ok great yeah i meant to do that you know no 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 La mano a mano. Voy a caer a la mano. La mano a mano. La mano a mano. Con tu mano. ¿Estás bajando donde estoy? Bueno, querido. Llegamos a la puente de Piedra de Cabo Rojo. Antes de eso, nos tiramos un mega hike, un mini hike para el Faro. Y después que pasa el Faro, va a caminar un caminito y va a llegar aquí. Tienes que bajar por una piedra de aquí. Un metraje de piedras. Y llegar a esto. O sea que ahora a meternos al agua. Mira que suda estoy. Estoy bien. Para el próximo que venga para acá. Esta es mi piedra. Y se tienen que sacar un selfie. y mandarme la. ¡Fuck that shit! Aquí está, mira. Esto no es, esto no es. Este. Esto no es. Mira que lo que dicen. Lo que vemos en el próximo momento. Es que vamos a tener que decirle. Absolutamente. ¡Gracias! y despedida. Vieni a casa, y despedida. y despedida. Y despedida. Y despedida. Lo que sigue. Susada. Y despedida. Espedida. más tiempo para siempre no sé lo que dicen solo el tiempo va a ser tiempo como una pequeña chica en una cancha pero vamos a ver la en verdad que esto es una bella sorry for the word pero esta brutal literalmente no puedo creer este video me caí para atrás de tan cabrón que esta wow ok, tienen que venir es una misión llegar aquí es un poquito miligroso las piedras pero el sol es tan valioso ok corillo, llegamos al poblado de Cabo Rojo literalmente lo que hay aquí es comida y chinchorreo vamos a comer y hacer un mini chinchorreo porque mañana tenemos un día super full en Lajas y tenemos que levantarnos creo que a las 6 para llegar a las 7 y media para hacer kayak ok, o sea que esta super lindo, diálogo yo estaba aquí abajo shooting my boobs por la cuestión de la pandemia todo está cerrando super temprano y pues están como que cortando las reservaciones y todo super temprano o sea que creo que vamos a terminar en Wendy's o en mcdonald o en mcdonald la unza el migarro quiero decir, eso es lo que eres estuvimos todo el día como que llegamos tarde y tenemos hambre y todo está como que va a cerrar ya mismo, ya son las 8 y pico o sea que todo se desapaga como que le dan 9 para que la gente se vaya como a las 10 porque la curfew, creo que es como las 11 o las 12 ahora bueno corellas terminamos la noche con Burger King porque todo se está cerrando hasta super temprano pero anyway, como quiera espero que hayan disfrutado este vlog me encantó quedarme en esta casita porque por lo menos estábamos cerquitísima de todo o sea que estuvo super conveniente quedarnos aquí y pues fue una misión hoy pero la disfruté super brutal Cabo Rojo está tan y tan y tan bello y tiene como que tanto que ofrecer que en verdad que un día no le hace justicia o sea que voy a tener que regresar a Cabo Rojo otro día pero por ahora espero que hayan disfrutado este vlog de los cantitos de Cabo Rojo que pueden compartir con ustedes y pues no se olviden que te quiero con cojones y te veré en mi próximo video chequeamos y